...en España que dice que Alejandro Sánchez es el cantante... Eran dos perros. ...el cantante favorito de las peluqueras. Hubo una encuesta. ¿Alejandro Sánchez? Sí, el segundo Alejandro Fernández y Alejandro Sánchez. ¿Pero por qué le hicieron una encuesta a peluqueras? De la Asociación de Peluqueras Españoles y fue el cantante favorito para escuchar mientras trajo... ¡Ay, me salió una bábala! Lo sé, pero era el vio. Y en Argentina, ¿de los chicos trans? ¿Cómo se dice, chicos? De las chicas trans. Chicas trans. ¿Quién? ¿En España? No, de las peluqueras. ¿Qué escucho? ¿Por qué dijo? ¿No dijo trans? No, dije... Y con Alejandro Sánchez. Subí, subí. Alejandro Sánchez. Ay, sí. Ay, no. Alejandro Sánchez. ¿Y cómo dije? ¿Y qué dije yo? ¿Y cómo es? Tengo mensaje de audio. A ver qué dicen. Hola. Hola. ¿Cómo? Hola. ¿Están matando al Pachichi? Poner al Gaby Silva, un maestro. ¡No! ¿Por qué pone 14 y 27 y pone esto? ¿Por qué me voy a poner? ¿Por qué pones esto a esta hora? Te voy a abrir un audio. Hola, sí. Soy Coqui, junto a Demi en Día. Un programa totalmente distinto. Hola. Hola, sí. Estamos al aire. Ferdé con Coqui. Esos mensajes tienen que llegar a las 7 de la mañana. Por favor. Hola, Coqui, Mavi y Demián. Soy Neroel. Hola, Neroel. El ciclista. Ah, Neroel ciclista. Neroel ciclista. Sí, pero... Está todo junto. Sí, córranme. Esto está muy mal. Esperá, pero escribió todo junto. El locutor es bobo y le lee todo junto. Neroel ciclista. El ciclista. Buenas tardes, Coqui. Hombre o mujer, estás muy hermosa. Sí. Muy bien. Cuando vas y cuando... Mi... Por favor. ¿Qué le parece? ¿Concate? No, cállese usted. El bichito raro. Sí, de rin, 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 de rin. Mira. Cállese. No, no, no. Compártelo el micrófono, el bicho. Hacerme pasaron una de Mascherano y es igual a Coqui. Dice, Coqui... A ver. Mascherano hecho mujer. Sí. Muestre, muestre. Ay, qué hijo. No, bueno, no estoy tan fea. No. Pero ahí está medio, no sé. Mascherano de mujeres es igual a Coqui. No sé. Onele. Era Mascherano... Más guandanada. Tiene pinta de que le gusta salir a bailar. Total. ¿No? Sí, hoy estamos mal, me parece. No, no sé. Entre el pullover de llama de Mavi y la cobarde. ¿Qué hizo Mavi? Bueno, tengo un hecho grandilocuente que pasó en Nueva York, que en medio de la pandemia hay un video increíble que muestra a policías levantando un taxi para salvar a un hombre. ¡Ah! Un dramático rescate ocurrido en Nueva York. Los oficiales tuvieron que alzar varias veces el vehículo para salvar a la víctima atrapada en las ruedas luego de ser arrollada. Son corpulentos los policías de Estados Unidos. ¿Cómo queda? Podría haber sido parte de una película de acción, pero se trató de una escena real. Una decena de policías de esa ciudad utilizando solo los brazos y la fuerza. Como cuando me roban la rueda del auto, ¿vio? Sí. Te paran así, te levantan y te lo sacan. Levantaron un taxi en el que se encontraba atrapado un joven y lo salvaron. De esta manera, salvaron su vida. De hecho, grabado por un hombre que visualizó todo lo sucedido desde su ventana al departamento, fue subido a Internet y se reprodujo rápidamente a través de las redes sociales. Un dramático rescate, los oficiales alzaron varias veces el sedán de cuatro puertas para que el equipo de rescate pudiera salcar a la víctima atrapada bajo las ruedas. Rescue Me. La cadena estadounidense ABC7 reportó que el hombre, identificado como Luis Velázquez, mirá, es latino, de 19 años, fue trasladado de urgencia al hospital por un paro cardíaco e ingresado en condición crítica. Hasta el momento no se han presentado cargos contra el conductor del taxi que lo había atropellado. Pero, ¿viste que dicen que en momentos extremos sacás fuerza de la nada? Por ejemplo, si tenés que rescatar a alguien, sacás fuerza de donde no tenés. Sí, sí, la adrenalina que produce el cuerpo en ese momento en situaciones de riesgo o sustos o que tenés que salir corriendo o hacer fuerza para, claro, un rescate. Es tremendo el cuerpo humano. En ese momento libera, no me quiero equivocar, porque son muchas las... Endorfina. No, endorfina o oxito... No, oxitocina es la del... Ahora vamos a... ¿La de qué es? ¿De la felicidad? De lo que estamos hablando. Oxitocina. ¿Cómo es la felicidad? Endorfina. Endorfina y oxitocina son dos hormonas que nos hacen sentir bien. Pero no. No. Pero, papi, estamos hablando de fuerza. Mamá, me quiero... ¡La adrenalina! ¡La adrenalina! ¡La adrenalina es como para arriba! ¡Llévatelo! ¡Habla de deporte! ¡Por favor! ¡Llévatelo! La fiesta de PLX. Con la primera voz. ¡Cocky!